¿Sabías que existe un ciclo de infección viral llamado lisogénico que consiste en esconder el ADN viral dentro de su huésped? Durante el ciclo lisogénico, el virus se fija mediante receptores específicos en la célula huésped. Este proceso, llamado adhesión, fijación o absorción garantiza que el virus sólo infecte a su huésped específico. Posteriormente, el virus ingresa la información genética a la célula durante la etapa de penetración. En el ciclo lisogénico, el genoma viral se integra al ADN bacteriano. El nombre que recibe este fragmento es profago o provirus. En este caso recibe el nombre de profago porque estamos hablando que el genoma viral corresponde a un bacteriófago, pero en general el nombre es provirus. Durante la división celular, el provirus se replica junto con el cromosoma bacteriano. Las células que transportan profagos se llaman células lisogénicas. Ciertas condiciones externas como la luz ultravioleta y los rayos X hacen que los virus regresen a un ciclo lítico y entonces destruyen a su huésped. En algunas ocasiones, las células lisogénicas, es decir, las células bacterianas que contienen virus en forma de provirus pueden adquirir nuevas propiedades. A este cambio se le conoce como reconversión lisogénica. ¿Sabías que un ejemplo de esta reconversión es la bacteria causante de la difteria en la cual existen dos cepas? Una que produce toxina y causa difteria y otra que no la produce. La única diferencia entre estas dos cepas es que la bacteria que produce la enfermedad está infectada por un fago. El ADN del fago codifica la toxina que causa la difteria y sus síntomas. Lo mismo ocurre con la bacteria causante del botulismo, que es inocua a menos que contenga ADN de cierto provirus que induce la síntesis de la toxina y de esta manera causa un envenenamiento por los alimentos. Para más detalles generales de los virus, en la cajita de descripciones está el video generalidades de los virus y también el video de ciclo lítico. Hasta aquí el nuevo video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. ¡Hasta la próxima!